Bien, en estudio está con nosotros el abogado constitucionalista Luciano López para tratar de entender un poco mejor lo que está ocurriendo en este primer día del año 2019 que ha llegado con fuerza. Buenas noches. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Valeria. Gracias por venir el primero de enero, además. Comenzamos por lo que acaban de decir los fiscales. Les van a presentar mañana esta apelación y van a pedir, además, que se inhiba en la Junta de Fiscales de votar el mismo Pedro Chávarri. ¿Qué tan posible es esta figura? A ver, para entenderlo, una apelación es un recurso a una instancia superior, ¿correcto? Y es una revisión, es ir ante un superior y decir, oye, lo que dijo este funcionario de primera instancia, por decirlo de alguna manera, no es lo adecuado. Te pido que lo revises. Entonces, esta decisión es revisable. No hay una disposición, la verdad, legal que lo permita y tampoco que lo prohíba. Es una figura nueva. En todo caso, están invocando ellos el debido proceso, que es un derecho fundamental que te permite, entre otras atribuciones, apelar una decisión que no te es favorable. Pero era impensable, ¿no? Si ellos los están sacando del caso, los están retirando de estos cargos, que ellos mismos pidan que vuelvan a... Es bastante curioso, sí, porque, guste o no, yo en lo personal, lo he manifestado en redes sociales, estoy en total desacuerdo, pero es una facultad discrecional del fiscal de la Nación. Que tampoco significa que una facultad discrecional es un cheque en blanco, ¿no? Siempre tiene que justificar, y la verdad, valgan verdades, las... Valga la redundancia, ¿no? Estas justificaciones que ha invocado el fiscal de la Nación, pues, la jerarquía, por ejemplo. La jerarquía no significa sumisión. Porque todo fiscal, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, y de acuerdo a la ley orgánica de la carrera fiscal, dice que son independientes. Entonces, ¿cómo se compatibiliza la jerarquía con la independencia? No ha habido falta de respeto, como dice Jorge del Castillo. No, y si existe... No, lo que pasa es que si existe, hay que separar lo que son cuestiones disciplinarias de lo que es la independencia en el ejercicio funcional. O sea... Hasta el punto de removerlo de su cargo. Por supuesto. Además, porque lo disciplinario tiene su cauce, y eso es control interno. Por eso es que lo que he escuchado esta noche en la conferencia de prensa de los fiscales, bueno, la verdad que no dejan de tener razón, ¿no? Porque si ellos han merecido una serie de pronunciamientos de los órganos de control interno, y recuerdo uno en particular, en donde incluso le invocan a José Domingo Pérez a que pueda balancear un tanto sus exposiciones mediáticas, eso justamente te revela que eso es materia disciplinaria, y que el órgano de control interno ha estado tomando una posición al respecto. Entonces, no han habido justificaciones según lo que... Al menos no hay justificaciones válidas. ...opinando, pero ¿qué tan posible es que a partir de esta impugnación por medio de una apelación el día de mañana, se pueda pedir a la Junta de Fiscales que se inhiba Pedro Chávarri? Lo que pasa es que técnicamente hablando, si estamos hablando de una apelación, si es de una revisión, entonces el que resolvió en primera instancia no podría ser parte del órgano de segunda instancia, y esa sería la lógica para inhibirse. Pero yo, en todo caso, lo que te quisiera plantear es lo siguiente. Recordemos que hoy, el presidente de la República, en la conferencia de prensa donde ha anunciado dos cosas, no una, dos, ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley... De emergencia. ...piendo la declaratoria de emergencia y de reorganización de la fiscalía del Ministerio Público, y ha anunciado que se va a hacer uso de una facultad que establece la ley orgánica del Ministerio Público, concretamente el artículo 7, que dice que el ministro de Justicia puede exhortar a los representantes del Ministerio Público, y ese artículo señala que si no es atendida la exhortación, puede este derivarse a una instancia superior. Como a quien va a exhortar en realidad es a Pedro Chávarri, que es el fiscal de la Nación... Y que ya se sabe la respuesta. Y que es, en todo caso, vamos a llegar siempre a la Junta de Fiscales Supremos, por eso es que lo que comentaba hace un momento es... Pero son temas distintos, ¿no? Una es la declaratoria de emergencia y la otra es el poder regresar a sus cargos. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Lo que ha anunciado hoy el Presidente de la República, lo del tema de la declaratoria de emergencia es el proyecto de ley. Pero lo que ha anunciado el ministro de Justicia, que va a usar esta prerrogativa, es una suerte de exhortación de, oye, no lo ceses. Por eso es que te comentaba que la Junta de Fiscales Supremos... Entonces van a tocar exactamente el mismo tema y al final ellos van a tener que pronunciar. Claro, entonces la discusión procesal, que es en realidad lo que va a ocurrir, respecto a si procede o no procede de recurso de apelación, si tiene que inhibir o no se tiene que inhibir, lo cierto es que tanto por el recurso que van a plantear los fiscales, como la prerrogativa que va a usar el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, con este artículo séptimo de la Ley Orgánica, siempre vamos a llegar a un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos. Que, dicho sea de paso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estamos en esta crisis del Ministerio Público justamente por un problema de la Junta de Fiscales Supremos y por un problema del Parlamento, claramente hablando. ¿Por qué? Porque la Junta de Fiscales Supremos ha podido resolver este tema. Recordemos que ya se había generado una Junta de Fiscales Supremos para decidir si Pedro Chavarri seguía o no. Pero precisamente... Y ganó con su propio voto. Exacto. Entonces, por eso pedir ahora la inhibición del voto de Pedro Chavarri es tal vez un pedido... Puede ser, pero lo cierto es que la Junta tendría a lo mejor la oportunidad de decirle al país que todavía pueden entrar en conciencia y resolver este problema, que lo han podido resolver antes. Pero ese pedido, el anterior, ganó con tres votos contra dos, incluyendo el de Pedro Chavarri. Terminarían, en todo caso, dos a dos. Digamos que sigan en el mismo sentido de las votaciones. Sí, es esa posibilidad. Ahora, puede ser, puede ser, Valeria, hace unas horas escuché en otro medio las declaraciones de uno de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, que ha sido el doctor Tomás Galvez. Y él señaló su extrañeza, y casi lo cito textual, oro, comillas. Dijo que él, le citó su extrañeza porque consideraba él que en todo caso no era la oportunidad en estos momentos de cesarlo porque está justamente a portas de la suscripción definitiva del famoso convenio, pero sobre todo de la toma de declaraciones, que es a partir del 14 al 18. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer eso? Quizá eso nos pueda devolver algo de esperanza, que a lo mejor se pierde un voto allí y porque están entrando en conciencia algunos de que estas cosas no pueden seguir sucediendo. Y lo otro, porque, valgan verdades, en el caso concreto del Parlamento, el señor Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no ha querido dar tramite a ninguna denuncia constitucional en la que Pedro Chavarri tiene, por juicio político, es decir, por infracción a la Constitución, como estas denuncias por comisiones de delito. Y cierro el círculo con lo siguiente, lo que ha sucedido anoche, al menos a mí en lo personal, no me cabe la menor duda de que esto es un acto de encubrimiento. Lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez en esta denuncia, pues me da la impresión que cierra el círculo. Es más, me parece que hasta impacta en el peligro procesal del pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori. Se habló de obstrucción en la justicia, el famoso chat, la botica, que decía hay que respaldarlo. Y que es una cuestión de sobrevivencia, justamente una congresista que ahora después ha sabido que ha tenido una reunión con él. Es decir, una serie de circunstancias en donde en la víspera del año nuevo, es decir, sumas una serie de situaciones que en contexto, el que no quiere ver lo que está pasando, bueno. Ahora, el hecho de que haya sucedido a unas horas del año nuevo, en principio para que finalmente la gente no reaccione, o que esté entretenida en otra cosa, realmente no le ha servido. No, no le ha servido, y sobre todo porque lo que señalo, ¿no?, suma a una serie de indicios que permiten tener un caso bastante fuerte, de una sospecha más que razonable, que estamos frente a un caso de encubrimiento. Un caso de encubrimiento nada más y nada menos que el fiscal de la Nación, lo cual es gravísimo. En el caso de lo que ha dicho el presidente que va a pedir, bueno, ya ha declarado en emergencia el Ministerio Público, pero todavía lo tendría que confirmar el Congreso de la República y de no darle el apoyo, él va a recurrir a la cuestión de confianza. Es constitucional, él dice que es constitucional, pero según lo que yo tengo entendido, además que se ha estado también diciendo en contraposición, es que la Constitución no permite que se saquen autoridades debidamente elegidas de poderes autónomos mediante la ley. ¿Cómo es que se puede proceder, como ha dicho el presidente, si la Constitución dice lo contrario? En la conferencia de prensa, yo la vi hoy, el presidente habló de un proyecto de ley. No sé si está hablando de una ley de reforma constitucional o si está hablando de una ley orgánica u ordinaria, me imagino que puede ser una orgánica. ¿Por qué hago la diferencia? Porque si estás hablando de un órgano constitucional autónomo, la forma constitucional de poder tomar una medida tan extrema como esta, es a través, al menos en mi opinión, de una ley de reforma constitucional. Por si acaso, desde el 22, acá tengo el dato, desde el 21 de agosto del 2018, la bancada del Frente Amplio presentó el proyecto de ley 3244, que incorpora una disposición transitoria especial en la Constitución, justamente declarando en emergencia el Ministerio Público y con una serie de medidas transitorias para poder llevar a cabo y solucionar este problema que tenemos de hace varios meses. No sé si el presidente va a tomar como referencia este proyecto, porque me parece que la fórmula adecuada es a través de una reforma constitucional. ¿Pero cuánto tomaría en tiempo esta fórmula adecuada? Buena pregunta, a ver, el artículo 206 de la Constitución te dice que una reforma constitucional se hace de dos maneras. La forma ordinaria y común, que la verdad recién se acaba de hacer después de cuántos años de vigencia que tiene esta Constitución, es que el Parlamento la aprueba e inmediatamente es sometida a referéndum. Esa es la fórmula normal. Que no es una opción, digamos. La fórmula excepcional es que si tú evitas, y lo dice textualmente el artículo 206, que si tú quieres evitar el referéndum, tienes dos legislaturas ordinarias sucesivas, con dos tercios de votación, y que esa fórmula extraordinaria es más bien la que ordinariamente se ha venido empleando en todas las modificaciones constitucionales que han sucedido. Más bien, la primera vez que se ha empleado la fórmula ordinaria ha sido recientemente. Es decir, como podemos haber visto todos, los proyectos de reforma que han sido sometidos a referéndum, las famosas cuatro preguntas, fueron aprobadas de manera simple e inmediatamente convocadas a referéndum. Si el presidente quisiera optar por una fórmula que esté blindada, ojo lo que estoy diciendo, blindada de cualquier problema de constitucionalidad, me parece que debiese ser a través de una reforma constitucional introduciendo una disposición transitoria especial en la Constitución y que incluso nos haga participar a todos. ¿Es más engorroso? Sí, yo no te estoy diciendo lo contrario. ¿Que nos va a costar? Sí, no estoy diciendo lo contrario. Lo que sí creo que todos deberíamos tomar en cuenta es que estamos metidos en este arroyo por la inacción de la Junta de Fiscales Supremos, por eso lo mencioné hace un momento, y por la inacción del Parlamento. En el Congreso. Si no tenemos tiempo, porque en realidad es que tenemos los días contados para justamente comenzar con todo el proceso de Odebrecht, finalmente, y de los colaboradores que han estado involucrados. Entonces, al final de cuentas... Es que me da la impresión que no vamos a llegar. No vamos a llegar. Es que a mí me da la impresión que no vamos a llegar. O sea, por eso es que lo que ha sucedido anoche, tomar esa decisión en la víspera del año nuevo, te da la total evidencia que esto ha sido exprofeso para poder boicotear el acuerdo. Eso es claro. Bien. Mire, tenemos en comunicación al Fiscal Supremo, precisamente, Tomás Galvez, que es una de las personas que está involucrada en toda esta situación de la Junta de Fiscales. Señor Tomás Galvez, muy buenas noches. Buenas noches. Teníamos varias dudas sobre lo que podría ocurrir, se ha mencionado, a la Junta de Fiscales, tanto por medio del mensaje presidencial, más temprano, como por la conferencia de prensa que han dado a los fiscales. ¿Cuál sería la participación de ustedes, en todo caso, sus primeras reacciones a esto? Mire, como yo ya había dicho con declaraciones anteriores, a mi juicio, la decisión del Fiscal de la Nación no ha sido la más oportuna, y bueno, pues ahora se ha generado todo este problema, como han dicho los fiscales, que van a apelar a la Junta, aun cuando la Junta no es un órgano de apelación para que resuelva en segunda instancia las decisiones del Fiscal de la Nación. Sin embargo, por acuerdo de Junta, se puede justamente considerar que se vea este caso y tomar una decisión al respecto. ¿Cuándo tomarían ustedes esta decisión? ¿Cuándo podrían analizar esta apelación? En la próxima Junta, que esperemos que sea mañana mismo. Mañana mismo. ¿Y es posible que se inhiba esta votación al Fiscal Chavarri? No, pues si ahí se toma la decisión por mayoría y además él es el que le tiene que convocarla. Pero entonces el Fiscal Chavarri, a pesar de que ellos van a pedir específicamente que no participe entre estos cinco votos, porque es una persona comprometida en el caso, evidentemente, él va a participar, tendría que participar. Si es que lo considera conveniente puede participar, de lo contrario puede inhibirse también, claro. El pedido específico es que no participe. Harían caso omiso. Depende entonces del mismo Fiscal Chavarri si participa o no. Él tiene que tomar esta decisión. Y estábamos conversando con el doctor Luciano López de que ustedes podrían haber de alguna forma variado los votos, porque la última vez que se votó en esa línea precisamente sobre el Fiscal Chavarri, donde él votó por sí mismo, pues al final hubo tres votos contra dos. ¿Hay alguna posibilidad de que eso cambie a estas alturas? Eso que acaba de decir no es cierto, nunca ha sucedido eso, eso ha inventado la prensa. Ah, no se sabe entonces el resultado de la votación. Nunca ha habido una votación de dos a tres. La última votación que hubo respecto a estos puntos fue cuatro a uno, porque votó el doctor Pablo Sánchez, conforme al criterio de Chavarri. Pablo Sánchez también habría votado entonces a favor de Chavarri en esa última votación. ¿A cuál última votación te refiere usted? La votación cuando precisamente se vio la posibilidad de que el señor fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, no continúe en el cargo. Ah, claro, ahí él votó, claro, él votó ciertamente. El fiscal Sánchez a favor de Chavarri. Así es, por eso fue la votación fue cuatro a uno. La única que votó en contra fue la doctora Zoraida. Bien, entonces nadie se abstuvo. Fueron votos a favor de Chavarri. Cuatro a favor de que juramente que continúe adelante y uno de la doctora Zoraida que solicitó en todo caso esta votación ¿habría alguna posibilidad de que cambie a partir de estos pedidos tanto del presidente como de los fiscales que han sido removidos de su cargo el día de ayer? Lo que pasa es que ahí hay otro problema. Ustedes están asumiendo que existe tres votos a un lado y dos al otro lado o dos, dos, etc. Eso no es cierto. En la Junta votamos dependiendo de cada caso por unanimidad cuatro a uno tres a dos etc. No hay esa 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 Sí, sí pero la pregunta es básicamente porque ustedes son el órgano del Ministerio Público con mayor jerarquía entonces van a tomar la decisión y más o menos queremos saber en qué línea están ustedes viendo lo que ocurre desde el Ministerio Público en el Ministerio Público. Obviamente eso se tendría que ver pues en el debate si es que se acuerda ver el caso ver la apelación que están presentando los fiscales obviamente ahí se hace el debate y ahí se tomará conforme a los argumentos que se exprese se tomará la mejor opción y en este momento obviamente yo no le puedo decir qué línea va a ser porque estaría adelantando opinión que hasta me podría inhabilitar. pero el fiscal Pablo Sánchez recordando lo ocurrido anteriormente con el cargo del fiscal de la Nación que cumple actualmente Chavarri había indicado que él no estaba de acuerdo con que Chavarri siguiera a la cabeza del Ministerio Público que asuma este cargo en el Ministerio Público. ¿Cuándo sirve eso que no me contan? Él le declaró directamente sobre este tema. Aquel ha declarado pero en la Junta ha votado porque continúe porque juramente. Bien, muy bien. Entonces muchas gracias al doctor Tomás Galvez es uno de los fiscales supremos que tiene que ahora ver la situación en la Junta de Fiscales donde se ha pedido además su participación tanto por el presidente de la República como por el presidente como por los fiscales que han estado hoy también en conferencia de prensa y que han sido removidos ayer. Vamos a despedirnos también de nuestro invitado son las 9 de la noche con 2 minutos estábamos con el doctor Luciano López las gracias a él y nuestro compañero René Castelumendi se queda también en esta edición especial que continúa en Canal N. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!